La comparación juega el invicto del potrillo Tropigol. Es el gran favorito, el hijo de Matt Kenasgol. ¡Partida! La alargada es mala para el Potro Together. Se va contra la baranda interior, tumbó al jinete y por consiguiente quedó eliminado. Por la parte central de la pista, Modenés a la delantera, perseguido por Carayguazú, el favorito Tropigol y Jaimiquí. En el quinto aparece ahora Flechón, sexto Tajo Real, séptimo y último quedó el Potro Tío Julio. Dominando la situación ahora Carayguazú en el clásico comparación con Jaimiquí. Flechón va también a la pelea por la parte exterior de la pista, quedando Tropigol de cuarto y Modenés en el quinto. 23-2 los primeros 400 metros. Flechón pelea el primero con Carayguazú y Jaimiquí. Tropicol bien colocado en el cuarto y en el quinto anda Modenés. Después corre Tajo Real y último Tío Julio. Está dominando la situación el Potrillo. Carayguazú por el centro, insiste Jaimiquí por dentro. Viene todavía avanzando para el cuarto puesto Tropigol junto con Modenés. Y también en la pelea Flechón por el lado exterior de la cancha. Flechón está dominando pero Modenés, el Potrillo se le viene encima. Cuando están girando la última curva, mientras que Tropigol cambia e intenta pasar ahora por la parte interior. Cuando Jaimiquí se ha venido a la punta. Jaimiquí dominando el clásico comparación en 1-11-2. Viene para el segundo Tropigol y para el tercero Modenés. Pero Jaimiquí domina la situación. Tropigol para el segundo. Tío Julio viene volando para el tercero. Jaimiquí adelante. Insiste Tropigol pero no alcanzará. Ganó Jaimiquí el clásico. Segundo Tropigol, tercero Tío Julio, cuarto Modenés con Tajo Real y Carayguazú y Flechón quedan en el último.